Dicen que la vida está hecha de pequeños momentos. Caminar, correr, sonreír y sentir cada movimiento. Porque sabemos que tu cuerpo no siempre está preparado para lo que te espera en el camino. En Real Solidarte cuidamos la salud de cada movimiento. Porque estamos seguros de que nadie en este mundo está listo para dejar de moverse. Real Solidarte. Rehabilitar es saber que puedes mejorar. Agenda una cita. www.realsolidarte.com